Y ahora tenemos a don Adrián Bermúdez. No sé si escribe, pero tiene unos productos maravillosos. Estimado Adrián, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien. Lo vimos el otro día. Gente me ha dicho, el otro día lo entrevistamos y me han dicho, oye, es cierto que tenía tantas abejas y lo picaron harto. Le vamos a preguntar a él, dije yo. Aquí está. Sí. ¿Te pican las abejas o no te pican? Sí, picaron. Pican. En esa oportunidad picaron alrededor de unas doce. ¿Doce? Doce. Pero poca para la cantidad de... Sí, o sea, es que yo eso lo traté, me preparé alrededor de quince años. ¿Ah, sí? Para hacer eso. Porque en la primera oportunidad yo... Ya. Me regalaron un libro de apicultura. Ya. Y abro el libro y encuentro un señor lleno de abejas. Y a mí me llamó mucho la atención, así dije yo, pero... Porque él y yo no. Ya. Y empecé, empecé y me demoré quince años en poder estar tranquilo y convencido que yo lo podía lograr. Ya, es básico ahí. Ahora reaccionan con la adrenalina de uno, la abeja, porque si uno se asusta, los perros lo atacan. Yo no sé si la abeja es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, la colmena uno llega al apiario donde nosotros tenemos nuestros cajones y si uno llega así nervioso, generalmente cuando yo voy con amigos... No, quédate tranquilo, respira profundo, no le tengas miedo, porque la abeja capta la adrenalina y ahí es donde ataca. Este es un enemigo, dice, grande onda de ataque. Exacto. Entonces resulta que cuando se produce un enjambre, la colmena, la abeja come mucho néctar, porque ella no sabe dónde va a llegar. Ya, van dándonos. Van dándonos. Ellos llegan a un destino pero no saben la estructura que ellos van a encontrar. Ya. Entonces para poder ellos empezar a trabajar tienen que llevar miel en su organismo. Ya. Para poder empezar a producir la cera, para que la reina empiece a poner los huevitos. Entonces eso va muy pesado. Oye, la reina es más grande. Es más grande. Digamos, es más fina, tiene cinturina, el color es diferente. Se va, se nota inmediatamente, se distingue de las abejas. Claro. Yo en mi tiempo de niño teníamos en mi casa abejas, es que estaba acostumbrado a que me piquen un poco, no le tengo ningún susto, digamos. Pero nunca nos pusimos al lado para que nos sacaran fotos con la abeja. Además que en ese tiempo ni había esta facilidad que hay ahora de tomar su ropa. Correcto. Se tomaba pero costaba más. Porque ahí hay que esperar el momento de tener todas las abejas. Y hacer más cosas y llegar y... Exacto. Ahí yo más o menos me demoré alrededor de unos 45 minutos en tener todos los insectos, todas las abejas pegadas en mi cuerpo. Porque yo lo eché en un cajón, después tomé la reina, le eché en una cajita donde nosotros transportamos la reina. Y me la coloqué en el pecho. Y después di vuelta ese cajón y las abejas salieron volando todas. Entonces como la abeja, la reina de mí, tuvo un sonido y su feromona, la abeja la conoce, empezaron a pegarse. Y esos fueron los 20 minutos iniciales, fueron muy intensos. Porque la abeja era como que a mí me clavan alfileres, porque ellas se estaban sujetando. Mientras se formó la primera capa no hubo problema. No, después ya no, la última ya no tiene una posibilidad de pegarlo, son las que están cerca. Exactamente. Y eso me demoré alrededor de unos 45 minutos. ¿Y qué pasa si te hubieran picado unas 100 abejas? Bueno, es que yo ya, en este tema yo llevo 31 años, entonces mi cuerpo ya está inmune al veneno de las abejas. Claro, que uno lo pica una, dos, te pican, pero cuando son muchas ya... Es el problema, pero es que uno ya está inmune, o sea, digamos, está acostumbrado, el organismo. Bueno, las abejas trabajan y uno se aprovecha de ese trabajo y saca la miel, que ha sido por generaciones, hasta en los tiempos de Samson, dos mil y tantos años. Correcto, correcto. Hace dos mil, ¿cuántos años atrás? Dos mil, tres mil años, no sé, pero ya andaban las abejas y ahí. Y el hombre gustaba de las abejas, de la miel. Claro, bueno, y nosotros aprendimos a manejarlas y nos dimos cuenta que, o sea, el hombre se dio cuenta que ese alimento era muy importante para la humanidad y empezamos a manejar las abejas y las abejas son unos insectos vivos, son sociables. Ya. Entonces no hay problema, pero... ¿Usted anda con unas... Un producto. Unos productos allí, ¿qué son? Por ejemplo, este es un pocillo de miel de cordillera. Ya. Esta miel específicamente... Múntaselo bien claro a esa, que te vea la cámara aquí. Ahí está. Esta es una miel, digamos, de cordillera. Ya. Esta miel fue cosechada en diciembre. Ya. Específicamente esta es una miel, digamos, de bosque nativo. Ya, que es más o menos... Porque es distinto al sabor. El sabor, correcto. La miel, por ejemplo, de acá del plan es muy diferente a la miel de la montaña. Porque es más fuerte el sabor, ¿qué diferencia tiene? Tenemos, es que lo que tenemos allá es mucho nativo. Ya, y acá nosotros tenemos frambuesa, tenemos quiche, digamos... Frutillas, todo esto. Una serie de flores que la abeja va y saca su néctar. En cambio, en la cordillera nosotros tenemos solamente nativo. Los aromas de esas flores son totalmente diferentes. Pero es más fuerte, más suave. Más suave. Es, tiene un aroma, digamos, particular a, por ejemplo, cuando ellas van a la flor del peumo. Ajá. Ahí debe salir hasta con aroma. Son diferentes los aromas, los sabores. Pero la propiedad... Hay algunos que no cuecen peumo, pero esos son otros. Es. Y este otro producto que está acá también es miel. Ah, y esa miel de qué es, de moscardón. No, nosotros estamos innovando en el tema de... Es que ahí la rodilla va a decirle, tapo, ¿no? Ahí, ahí. Estamos innovando en el tema de preparar miel con productos naturales, con sabores naturales. ¿Y ahí ese con qué es? Esto es... A ver... ¿Arando? No, no, es por el color. No, no, no. Ah, hay un árbol que es muy aromático, que me gusta mucho. El cedrón. Ah, el cedrón. Cedrón. Todo esto lo llamámonos con hojas y brotes, ya, verdes. Y también estamos preparando con... Lo va mezclando con miel. Con miel. ¿Y ese para qué es eso? Para tomarse un... Un mate, un agua de hierba, ¿no es cierto? Y el sabor es diferente, todo es más rico. A la gente le está gustando mucho esto. Tenemos miel con arándanos, con poleo, con menta. Y todo traído de la cordillera. Y esto ha pegado mucho, a la gente le ha gustado mucho. Porque no se ve, pues. Entonces ahora hay esencias de productos que uno va... Que vienen preparados, son líquidos, los mezclan. Pero no es la idea. Nosotros lo estamos haciendo en forma natural. ¿Cómo se está vendiendo esto? ¿Esto lo vendes tú en tu casa? ¿Cómo si uno quiere comprar esa miel? Si uno quiere comprar esa miel de campo, digamos. ¿Voy para allá a tu casa? Claro. ¿Cuánta dónde compra? Bueno, nosotros tenemos... Nos hemos... Oye, ahí nosotros te mostramos allí cuando estabas en la feria. Sí, ahí está el hijo. ¿Hoy te vio alguien o no? Sí, sí. No, fue muy bueno que ustedes hayan participado en esa feria. Porque la gente quedó como muy enganchada con el tema. Ah, te vieron, te dijeron. Claro, con lo que yo llevé, porque yo llevé un cajón de vidrio. Que los niños me llamó mucho la atención. Hay unas fotos donde los niños salen y están impactados. Porque hoy día para mí los niños son hijos del computador, del notebook. Y ellos... Ese es su mundo. Pero cuando vieron esto de la abeja en el vidrio, para ellos fue emocionante. O sea, quedaron como sorprendidos. Este bicho está ahí. No me hace nada. ¿Y cómo te dice la gente? Pero por teléfono te dicen en la calle, te escriben... Por teléfono, las mismas personas que yo le voy vendiendo me viven mi número de teléfono. Y como el producto es bueno, ellos van pasando el dato y me llaman. Y yo lo voy a dejar a sus domicilios. Perfecto. Y bueno, así vendemos nuestra miel. Y ahora, ¿dónde estás físicamente? Yo vivo acá al Iná, en el sector del Guapi. Ya. Pero generalmente, por el número celular, y mis clientes, ellos me pueden dar mi miel. Da el número al tiro de celular, porque la gente... Así que, saquen el lápiz ahí en la casa. Bueno, mi número es el 88. Y aparte, póngale un 9 antes. Y el 9, ya, y después el 88. El 753. 753. 754. Ajá. 88, 753, 754, con el 9 antes. Exacto. Igual que yo me dedico hace, bueno, 30 años en la apicultura, y alrededor de unos 18 años al tema de apiterapia. ¿Apiterapia? ¿Que te piquen las abejas? Es correcto, correcto. Esa es una crueldad, sí, pero... Sí, pero la gente... ¿No se hace bien? Hace muy bien, hace muy bien. La gente se alivia rápido. ¿Pero la abejita se muere? Sí, pero son, digamos, en un tratamiento, siete abejitas. O sea, entonces, no es tanta la mortandad, si la mortandad es cuando nosotros hacemos un mal manejo como apicultores de las abejas. Oye, Einstein dijo que cuando se muera la última abeja, al mundo le quedan dos años, así que yo cuidaría las abejas, pero... Es que eso es lo importante, o sea, de que... Formar conciencia de que si la abeja desaparece, la humanidad desaparece en cuatro años, y eso es terrible. O sea, es un insecto que trabaja para la sociedad. Trabajan polinizando todo lo que sea flor, y nosotros nos vemos beneficiados de ello, y no tenemos la conciencia de cuidarla. ¿Y tú tienes cajones aquí en el Guapia, no? Sí, no, no, en el patio de mi casa tenía, pero... Me imagino que los vecinos alegan, porque... Claro, por un tema de seguridad, los aquí, bueno, y... Soportan otras cosas, pero no los insectos. No los insectos. La música fuerte, un montón de cosas, pero... Exacto, exacto. Claro. Pero, por ejemplo, ahora... Y ahora lo tienen en otra parte. Sí, los tenemos acá en... Tengo unos pocos, acá en San Víctor de Alamo, y los otros los tengo todos en la cordillera. ¿Ahí tienes que ir todos los días, por ejemplo? Una vez por semana, una vez por semana. Pero es un trabajo bonito, un trabajo que uno está siempre en contacto con la naturaleza, que le enseña formas de vida, como ellos viven, y que el ser humano es tan desorganizado, tan falta de respeto. Y le van poniendo una alzada, todo eso, todavía sigue esa misma técnica de cuando yo era niño. Exacto, exacto. Siempre van a ponerle una alzada y todo eso. Claro, en el alza ellas van juntando la miel, que nosotros, digamos, en verano la cosechamos. Y la cámara de cría es donde vive la reina con su insecto y su abeja, y donde ella va poniendo los huevitos y se va multiplicando a la familia. Interesante todo lo que toma en cuenta, Adrián. Así que, ¿agradó tenerte en el programa? ¿Puedo invitar un poco más en otra época para ir conociendo distintos aspectos? Sí, no hay ningún problema, porque a mí me interesa mucho poder comunicar los conocimientos que tengo yo, y sobre todo a los niños, porque en los niños es donde nosotros vamos a tener el futuro de las abejas, porque los adultos ya no, ellos están en su trabajo, ellos tienen otras actividades, no les gusta, pero a un niño de 8 o 10 años le va a llamar la atención y puede ser un apicultor con el tiempo. Y tenemos que tener más apicultores, porque no puede ir bajando el número, tiene que crecer el número. No, porque si nosotros revisáramos el catástrofe de apicultores que había 10 años atrás, y lo revisamos hoy día, ¿cuántas abejas tienen sus apicultores? La cifra es terriblemente abismante de que una persona que tenía 500 cajones hoy día no tiene. Yo soy muy adicto a la miel. No sé, en los últimos años no recuerdo un día haber pasado sin consumir miel, soy de todos los días, a ese nivel. Porque no uso azúcar, por general uso té con miel, digamos. No, y eso es extraordinariamente bueno porque son defensas que usted está incorporando en su organismo. Y eso al ser humano le ayuda bastante. O sea, si nosotros tuvieramos una cultura del consumo de la miel, sería muy beneficioso para el organismo. Claro. Adrián, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y viendo en qué estamos. Bueno, el agrado es para mí y quiero aprovechar la urnitancia de mandar un saludo. Mande el saludo. Bueno, hoy quiero saludar a mi hermana Silvia que se encuentra en delicada de salud. Que es una mujer muy empeñosa. Le va a costar salir adelante, pero yo sé que lo va a lograr. Dejo le cuesta menos. Sí, y a un amigo que tengo, a Haroldo Bergar, un apicultor que está iniciándose en el tema apícola y que le va a ir bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Pausa.